De esta manera, fue como Ocean Ramsey, la científica marina, estuvo a punto de terminar en el vientre de un tiburón. El hecho sucedió en Hawái, cuando la mujer se disponía a saltar de un barco para bucear. Previamente, la científica había divisado a un tiburón interactuando con basura flotante, y quiso bajar para salvarlo, pero las cosas no resultaron como esperaba. Ramsey comentó que ha estado nadando con esa tiburón hembra llamada Reina Nikki durante tres años, y que le encanta ver su vientre blanco saliendo de las profundidades, lo cual en ese caso es lo que delató su posición, y así fue como pudo evitar que el animal le hiriera. A pesar del encuentro lleno de adrenalina, la investigadora de 35 años insistió en que el escualo no estaba tratando de atacarla. Lo que parecía ser un intento de morder, era en realidad un salto de espionaje, por medio del cual los tiburones sacan la cabeza del agua para poder escanear su entorno en mares turbios. Después de aquel increíble evento, la científica expresó en sus redes sociales que los tiburones deben ser protegidos y no temidos. Añadió que no hay mucha simpatía por estos, debido a la forma en que son retratados en los medios, pues no tienen apariencia tierna, y concluyó asegurando que no se puede odiarlos por ser depredadores. ¡Gracias! ¡Gracias!